Esto se ve muy raro. Esta. ¿Y usted no se mueve? Nadie vio que se mueve. No, no se mueve, tatua. Que no se mueve, tatua. Recuerden que tiene vida ilimitada porque eso es Mario. También la hermana. Pero no se mueva. No, ella no pierde tampoco, es la hermanita. Que no se mueva. Ya está, ya lo muero en la cabeza. Mira, le dan ataques. Y si le está dando mucho, él respira fuerte la plaza. Pero no por tu premio, porque nos apoyó. Sí, pero no por tu premio.